Que me toquen con la banda, me canten esta canción Amigos y familiares, cantenme la con amor Y me tiré con canciones hasta llegar al partido Veinte mujeres hermosas, al partido van a llegar Todas las estiras de negro, hija con panalonia Una llora de tristeza Una llora de sonar, tocando a cubierza en el corazón Y las chiquillas se hacen para bailar Tocando a cubierza en el corazón Y las chiquillas se hacen para bailar Y así veo bailar el amigo Roila Y arriba en la boya suena ¡Felicidades hermosas, al partido van a llegar! Hoy que la quiero con loco de mi señor Con la de todas, de todo mi amor Hoy que la quiero con loco de mi señor Hoy que la quiero con loco de mi señor Hoy que la quiero con loco de mi señor Hoy que la quiero con loco de mi señor